Eres guarna y bendita, en canto de tierra media, porque en ti pude encontrar mi amor, mi fe, mi alegría. ¡A los oyentes de la patria de la eterna y de la eterna! ¡Que pasemos a los oyentes de la patria de la eterna y de la eterna! Estamos en un mes patriótico. Bueno, a todos ustedes, muy buenas noches. En verdad, muy contento de estar aquí, hoy, presenciando la cultura de nuestro pueblo. Dice que los pueblos no solamente crecen a base de cemento, a base de concreto, también crecen a base de cultura, a base de la educación, a base de buenos hombres, con valores, con principios. Y eso es el compromiso que tenemos como gestión. Sembrar valores en los niños, sembrar valores en los jóvenes, y muy de la mano con la UGEL Guarmey. La Semana de la Cultura Peruana. Cultura que trasciende las fronteras del conocimiento y llega al sentimiento con una devoción única del fervor patriótico. Estamos en el mes de la patria, estamos en el mes de la independencia. Por lo tanto, siempre es bueno hacer un alto para reflexionar sobre la acción que realizaron cada uno de nuestros héroes, cada uno de nuestros soldados, de nuestros valerosos hombres que lucharon por la independencia de nuestro país. Con el ritmo de mi colección, todos los alumnos de mi curso bailan y se enloquecidos en los ratos de recreo. Hay dos profesores que se apuntan porque antes lo han aprendido en los tiempos de colegio. ¡Oh John! ¡Oh! 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 Desde que vi en la luz, en mi pecho han mirado, dos amores, mi patria, mi bandera. Por mi patria yo doy la vida, por mi bandera, mi alma, mi alma entera. La Casa Municipal de la Cultura La Casa Municipal de la Cultura